bendito el nombre del señor el señor jesús yo creo que hay alabanza para el señor en esta tarde o en esta noche verdad yo creo que podemos dar una mejor alabanza al señor en este momento esa sonó bonita aleluya pero creo que el pueblo de dios sabe alabar a su dios lo mejor lo más grande lo de su corazón aleluya yo creo que este pueblo sabe alabar al señor por lo tanto vamos a dar una alabanza aleluya que suene en todo medellín amén todos decimos aleluya aleluya doy gracias a dios por este momento que él me permite para estar con ustedes y poder compartir de las bendiciones más preciosas que podamos tener cuando se ha estado años fuera del país y cuando hacemos nuestras convenciones allí en argentina y que naturalmente no tienen esta multitud de gente cuando uno viene a un escenario como estos y por donde uno quiera pasa su vista y observa a una gran cantidad de hermanos solo puede decir lo siguiente señor que algún día en argentina podamos ver una multitud como esta alabando al señor jesucristo tal vez no lo vea yo no lo vea mi esposa pero confiamos en dios que algún día no sé estaba pensando hace poco la iglesia del señor se tenga que reunir en el monumental allí en buenos aires un estadio que tiene una capacidad como para 60 mil personas o un poco más que podamos llenarlo de argentinos que alaban y glorifican al único dios que vive por los siglos y por la eternidad al único dios que hace maravillas al único dios que vive por los siglos de los siglos quieren ayudarme hermanos en este momento en una oración de fe yo quiero que usted por favor nos ayude mire este estadio no sé cuántas personas hay en este momento 30 mil 35 mil nosotros en una convención alcanzamos a reunir 500 personas 500 hermanos pero quiero pedirle a la iglesia del señor en medellín que por la fe por la fe usted levante sus manos conmigo y le digamos al señor señor gracias porque un estadio en argentina se va a llenar de argentinos salvos de argentinos redimidos y tal cual estamos en esta noche no muy tarde el señor llenará también a esos estadios y le podremos decir a la iglesia aquí en Colombia y aquí en medellín hermanos la oración que hicimos en una convención celebrando 70 años hoy es una realidad en argentina me acompañan levante sus manos y en el nombre de Jesús pida a miles de argentinos salvos para la gloria del señor a ver quiero oír esta hermosa iglesia intercediendo por argentina amén 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 sí señor sí señor sí señor sí señor Jesús sí soberano señor y Dios tu mano aleluya estará extendida sobre ese país salvando argentinos y tal cual este grupo de hermanos aquí en Colombia están alabándote en este momento tendremos en Argentina miles 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 y miles y miles en cada departamento en cada provincia en cada pueblo en cada ciudad en Buenos Aires en toda Argentina se sentirá la gloria tuya el poder de tu santo espíritu derramándose sobre los argentinos llevándolos en una convicción de pecado aleluya para que ellos entiendan que sólo tú puedes salvarlos démosle gracias al Señor iglesia démosle gracias al Señor porque esta es una oración de fe aleluya y el que todo lo puede hará la obra sí señor oh aleluya aleluya gloria al Señor gloria al nombre de Jesús siéntense por favor y gracias por esta oración un saludo para todos nuestros hermanos pastores ministros a los oficiales del distrito a los oyentes que en este momento están en sintonía nuestra y de verdad que hoy más que nunca le digo al Señor gracias por haber nacido en este país gracias por haberlo conocido en esta iglesia hoy más que nunca me siento feliz no quiero emplear la palabra orgulloso porque de pronto tenga alguna mala implicación pero me siento feliz gloria al Señor vamos a hablar en esta noche acerca de una recomendación para no olvidar una recomendación para no olvidar y quiero tomar un pasaje de Deuteronomio capítulo 8 hay algunos textos allí a los que me referiré porque el siervo del Señor está listo para dejar al pueblo que había sido redimido que había sido sacado de la esclavitud de Egipto y ahora después de muchos años de travesía en el desierto y de una gran cantidad de maravillas de parte del Señor estaban listos para entrar a la tierra prometida el siervo del Señor no podría entrar a la tierra prometida y él observaba la multitud y en su corazón sintió la necesidad de hacerle a este pueblo a esa nueva generación unas recomendaciones muy específicas que quiero que en la noche de hoy la miremos el versículo 11 del capítulo 8 de este libro de Deuteronomio dice lo siguiente cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios amén cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios usted y yo sabemos que el pueblo de Israel había visto grandes maravillas de parte de Dios aunque era la nueva generación la que estaba allí sin embargo Moisés se dedica a recordarles cada acontecimiento Moisés se coloca frente a esa muchedumbre y le dice al pueblo todo lo que Dios había hecho no les había faltado nada cuando tuvieron hambre ahí estaba él para proveerles el alimento cuando tuvieron sed no fue sino golpear una peña y de la peña brotó agua y bebieron millones de esa peña en cualquier circunstancia aquel señor que los había sacado de la esclavitud estaba atento y pendiente de la necesidad de ellos por lo por lo tanto ahora el hombre de Dios le dice a esta nueva generación que está lista para entrar a la tierra prometida cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y es un asunto personal porque parece ser que el ser humano tiende a olvidar muy fácilmente sus raíces y sus principios parece que el ser humano tiende a olvidarse rápidamente que en algún instante fue pobre cuando está en la cumbre con mucha riqueza y se olvida de esas situaciones en el caso que estamos hablando el hombre de Dios está recomendando algo cada hebreo cada hombre cada mujer y cada niño tendría que estar continuamente como en un ejercicio para que las cosas que sucedieron no se olvidaran de dónde los había sacado el Señor cuál había sido su condición sin sin embargo a pesar de la condición que tenían de la pobreza y de las situaciones que vivían el Señor los sacó de allí con brazo fuerte y poderoso y el imperio más grande del mundo de entonces quedó humillado ante el poder del Dios del pueblo de Israel aleluya faraón tuvo que reconocer que no había otro sino él aleluya aleluya el ejército quedó sepultado el orgullo del imperio egipcio quedó destruido y un pueblo sencillo y humilde estaba victorioso al otro lado del mar pero quien había obrado a favor de ese pueblo quien había hecho lo imposible eran las fuerzas del pueblo de Israel no era su astucia no acaso era un pueblo experto en las lides de la guerra no en todo instante en cada momento el Señor Dios todopoderoso había obrado pero Israel cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios continuamente recuérdalo no lo olvides aunque dice el versículo 12 y 13 no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tú vieres se aumente aunque la prosperidad aunque la buena vida y aunque todo lo que se emprendiera saliera bien negocios todos todos los planes que se emprendan salieran bien el hombre de Dios le está diciendo al pueblo aunque todo eso acontezca aunque sean prósperos aunque todo se aumente tengan cuidado de no olvidarse de Jehová tu Dios porque sabe una cosa el hombre de Dios está diciendo no suceda escuchen por favor no suceda que cuando se vea la prosperidad cuando se tenga buena vida y cuando observemos que todo lo que emprendemos es exitoso se enorgullezca el corazón cuidado cuidado porque parece que el olvido más la prosperidad y todo lo demás conllevan al orgullo y el hombre de Dios le dice a su pueblo cuídate no sea que sucediendo todas estas cosas el orgullo inflame tu corazón corazón y te olvides de Jehová tu Dios yo creo que del olvido que habla el hombre de Dios no es tanto del olvido en la mente no es tanto el olvido en sus ritos religiosos porque todos los hacían pero en algún momento el Señor llegó a decirle al pueblo de Israel este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí aunque habían sacrificios y aunque todos estaban siendo de acuerdo lo he mandado sin embargo el Dios del cielo y de la tierra aleluya estaba observando continuamente el corazón de aquellos que se acercaban a ofrecer sus ofrendas y el veredicto del Dios todopoderoso era de un pueblo que lo estaba alabando de labios pero que el corazón se había alejado hacia mucho rato de él por lo tanto el olvidarse no implica el dejar de hacer cosas el olvidarse tiene que ver con las razones con las que se hacen las cosas cosas los motivos con los que se hacen las cosas yo estaba viendo toda esta multitud y estoy seguro escúcheme iglesia estoy seguro aleluya que si nos unimos como un solo hombre en estos cultos que restan aleluya y le pedimos al señor que haga algo grande en estos cultos estoy seguro que todo medellín temblaría aleluya desde este lugar saldría poder del espíritu santo que se iría a todos los rincones de antioquia de medellín y los pecadores tendrían que decir que está pasando que mi alma siente deseos de llorar que está sucediendo siento un toque especial y los que pasaran cerca de este estadio correrían hasta aquí para decirle señor jesús perdóname hágalo hágalo alabe al señor aleluya estoy seguro en el señor que muchos que no han sido sellados con el poder del espíritu santo no se irían de esta convención sin ser sellados hasta que sucediera ese hermoso milagro aleluya en que el espíritu de dios tomara sus cuerdas bucales y comenzar a usted a hablar en nuevas lenguas estoy convencido en el señor jesucristo que muchos de los que hoy están aquí en silla de ruedas se levantarían por el poder de nuestro señor jesucristo pero quiero pedirle a toda la iglesia que nos unamos como un solo hombre como un cuerpo que somos en el poder del espíritu santo o me asalto una pregunta será será que hay orgullo en nuestros corazones estaba escuchando un himno será que me falta amor creo que decía será que me falta aquello será que me falta otro y creo que una parte del himno decía será que se me ha olvidado oír tu voz y que lamentable sería que se nos olvide oír la voz de Dios que que nos 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 hablara y nosotros no identificáramos esa voz señor Pero amada iglesia No será que Dios todavía Tiene mucho por hacer Con cada uno de nosotros Pastores No será que Dios todavía Tiene mucho por hacer Con nuestras vidas No será que también todavía Dios Con su divina mano Puede usar la vida de cada uno De ustedes, aleluya En el lugar donde se encuentran En su congregación, aleluya Allí no los podrá usar el Señor En cada barrio En cada comuna Antioquia todavía necesita Ver la gloria de Dios Y la pregunta es ¿En dónde está la gloria de Dios? La gloria de Dios Reposa sobre nuestras vidas Yo no encuentro la gloria de Dios En otra parte Y no puedo decir que esté en otro lugar Tengo que decir Que la gloria de Dios Está en su cuerpo Y este es el cuerpo Y este es el cuerpo de Cristo No tiene otro cuerpo El Señor tiene una iglesia Y yo creo que aquí estamos En su iglesia Hermanos amados Ustedes Nosotros Somos Esa iglesia del Señor Amén 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 Aleluya Amada iglesia Recuerda que Él te sacó agua De la roca Porque la roca que lo seguía Era Cristo Y esa es la roca De la cual bebemos nosotros En este tiempo ¡Uh! No es el maná que cayó del cielo Como en el desierto Si no es el pan de vida Que descendió del cielo Nuestro alimento Y en esta noche Y en estos días Hay pan del cielo En abundancia Para esta preciosa iglesia Abra su boca Y coma el alimento Que el Señor le está dando En estos días Abra su boca Y coma el alimento Que el Señor le está dando En este momento No digamos en nuestro corazón Mi poder y la fuerza De mi mano Me han traído Esta riqueza No digamos eso Porque de nosotros mismos No tenemos ningún poder Y de nosotros mismos No tenemos ninguna fuerza El poder y la fuerza De esta iglesia Reposan en Jesucristo Él es nuestra fuerza Él es nuestro poder Aleluya 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 Él te da el poder Él te da el poder Jesucristo es el que nos da el poder Jesucristo es el que nos da la victoria Jesucristo es el que nos da la prosperidad Aleluya Jesucristo es el que nos sana Jesucristo es el que nos salva Jesucristo es el que hace todas las cosas En nuestras vidas Aleluya No es nadie más No es otra persona Yo creo que Jesús Es el único que hace todas estas cosas Y si en esta noche Esta iglesia Aleluya Y en este año Estamos cumpliendo 70 años Y si tenemos estos ministros Aquí Aleluya Y en toda Colombia Quiero decirles Que el Señor Jesús Es el que nos ha llamado El que nos ha dado unción El que nos ha dado poder El que ha puesto sus palabras en nuestras bocas Él es el que merece toda gloria Él es el que merece toda honra Él es el que merece toda alabanza A Él Y solo a Él Aleluya Sea toda adoración De su pueblo Por los siglos Y por la eternidad Amén 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 Yo quiero escuchar un aplauso para el Señor Con todo nuestro corazón Con todo el agradecimiento Que tenga nuestra vida Y nuestro alma Al que nos amó Al que nos libertó Al que nos ha llamado A este hermoso ministerio Aquel que lo ha hecho todo Ese aplauso de su pueblo Ese aplauso Aleluya De los redimidos de Jehová De los redimidos del Señor Aleluya Aquel que vive Aquel que vive Al que vive Al que vive Al que vive Al que vive Cielo en gloria ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! Aleluya 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 Reciba el Espíritu Santo En esta noche Reciba el Espíritu Santo En esta noche En el nombre de Jesús Reciba sanidad esta noche Porque para eso está Él aquí Aleluya Él nos va a dar Él nos va a dar fuerzas En este lugar Él nos va a dar poder Aleluya Él nos va a revestir De nuevas fuerzas Para que sigamos adelante Iglesia del Señor En Colombia El Señor seguirá con nosotros Aleluya 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 Pero no nos olvidemos No nos olvidemos No nos olvidemos De Él Santo 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 No te olvides Del Señor Tu Dios Pon tu mirada en Él Y que Él sea el objeto De tu alabanza Aleluya 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 Jesucristo Alcanza al enfermo En este momento Señor Y sea sano Ahora mismo En tu nombre Señor Jesús El hermano Que está débil Ahora mismo Sea recibiendo Fuerzas De parte Tuya Señor Porque Tú eres Bueno Y para siempre Es tu misericordia Aleluya 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 Yo quiero ir A la avanza De este pueblo A la avanza De este pueblo Para aquel que vive Aleluya 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 Aleluya